Música Bueno, mi querida gente de Viña, vamos a recordar alguna canción de hace algún tiempo. Esta la conocen bastante bien, si bien la pobre se quedó esperando un poquito en la estación, está un poquito más vieja, un poquito más arrugada, pero sigue teniendo el mismo encanto de siempre y esperando a su príncipe azul, como muchas de las mujeres siempre esperan a su príncipe azul. Algunos llegan y otros no. Penélope, con su bolso de piel marrón, y sus zapatos de tacón, y su vestido de domingo. Penélope, se sienta en un banco del andén, y espera que llegue el primer tren, Meñando el abanico, dicen en el pueblo que el caminante paró su reloj, Una tarde de primavera, adiós amor mío, no me llores, volveré, Antes que de los auses caigan las hojas, piensa en mí, volveré por ti. Pobre infeliz, se paró su reloj infantil, una tarde promesa de abril, Cuando se fue su amante, se marchitó, en su huerto hasta la última flor, No hay ni un sauce en la calle mayor, para Penélope. Penélope, tristeza, fuerza de esperar, sus ojos parecen brillar, Si un tren silba no lejos, Penélope, uno tras otro los ve pasar, Mira sus caras, les oye hablar, para ellas son muñecos, Dicen en el pueblo que el caminante volvió, la encontró en su banco de pino verde, La llamó Penélope, mi amante fiel, mi paz, deja ya de tejer sueños en tu mente, Mírame, soy tu amor, regresé, Le sonrió, con los ojos llenitos de ayer, No era así su cara ni su piel, tú no eres quien yo espero, Y se quedó, con su bolso de piel marrón, y sus zapatitos de tacón, Sentada en la estación, 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 Vamos a ordenarlo, vamos a ordenarlo un poquito, que agarraba pelotas en el aire no sé que agarraba viste que las profesoras cantan sentada en la estación muchas gracias